A través de un comunicado, la empresa FSCR Ingeniería SAS, contratista de telefónica Movistar, ha confirmado su voluntad por soterrar sus redes secas para el proyecto que busca renovar el centro histórico. El mandatario de los vallenatos ha sido reiterativo en que el centro histórico de la ciudad debe ser renovado en su totalidad, incluyendo las redes de las empresas de servicios a las que ha hecho el llamado y ha exigido el compromiso y hoy están cumpliendo. La empresa de telefonía se encuentra realizando actividades que le permiten adelantar el proceso para que su intervención de soterramiento sea oportuna y vaya acorde con el cronograma de ejecución de las obras. En la comunicación, la empresa prestadora de servicio manifestó que con el fin de alinearnos con el proyecto de soterrización de las redes de telecomunicaciones en el centro histórico de Valledupar, se hizo un recorrido de reconocimiento por el área intervenida para hacer los ajustes necesarios para rediseñar la red de Movistar. Nos disponemos a ejecutar las obras planteadas para lograr el objetivo trazado. Por su parte, la Secretaría de Obras Públicas, María Raiza Fuentes, ha manifestado que esto es resultado de la gestión que desde la Administración Municipal hemos adelantado por directrices del alcalde Mello Castro. Seguimos insistiendo para que las empresas que faltan se comprometan a hacer su parte en beneficio de esta obra que será de gran impacto para el municipio de Valledupar. Cabe resaltar que las obras que se adelantan en el centro histórico representan un avance del 87% de ejecución y se contempla la apertura de algunas vías como la Carrera 7 para tráfico vehicular. De igual forma, continúan los trabajos para la habilitación de las intersecciones en la Carrera 9 y 11, en la que se culminó la pavimentación de la Carrera 4 hasta la 12.